Hay una cita sin fecha en la agenda Hay una piel que quieres recorrer Un compromiso de fidelidad Que tarde o temprano le vas a romper Hay un misterio entre tu alma y la mía Que hace que siempre querramos volver Y es que nuestro amor es algo tan distinto Que siento amarte hasta el infinito Aunque no seas mía me llevas tatuada En cada pedacito de tu piel Y es que nuestro amor es algo tan distinto Siento amarte hasta el infinito Aunque no seas mía me llevas tatuada En cada pedacito de tu piel Y qué hacer si no estás conmigo Y yo aquí al lado de alguien que no merezco Qué hacer cuando disfrazada de insomnio te acuestas A mi lado hasta el amanecer Amor prohibido, tan prohibido Como un loco te amo así Amor prohibido, tan prohibido Dos amantes hasta el fin Amor prohibido, tan prohibido Como un loco te amo así Amor prohibido, tan prohibido Dos amantes hasta el fin Hay un sofá que se ha vuelto testigo De que al amarnos te olvidas de él Un sentimiento de fe que te llora Cuando al marcharte te vuelvo a perder Hay unas notas que tengo guardadas En donde me dices que me quieres volver a ver Y es que nuestro amor es algo tan distinto Que siento amarte hasta el infinito Aunque no seas mía Me llevas tatuado en cada pedacito de tu piel Y qué hacer si no estás conmigo Y yo aquí al lado de alguien que no merezco Qué hacer cuando disfrazada de insomnio te acuestas A mi lado hasta el amanecer Amor prohibido, tan prohibido Como un loco te amo así Amor prohibido, tan prohibido Dos amantes hasta el fin Amor prohibido Como un loco te quiero Y aunque no pueda tenerte yo Siempre te amaré Y aunque no pueda tener tu amor Mami Siempre te amaré Compadre Marce Maestro Hay una cita sin fecha en la agenda Amor prohibido, tan prohibido, tan prohibido No pueda tener tu amor Gracias.